Desde que he terminado siento que todo lo que hago es en vano Cerré los ojos y al abrir los paso más del año Que no te veo, no te escucho y no estoy a tu lado ¿Y cómo fue posible si te amaba tanto? Traté de estar de pie y hacer de frente a las preocupaciones Traté de no pensar en ti, de no hacerte canciones De dejarte en distintas partes, en hoteles y en los bares Y en tantos amantes, ya nada es como antes Y me se adictan los placeres inmediatos Al hedonismo sin remedio y a los malos tratos Pero anda, intenta dar pasos en mis zapatos Y dime si no duele olvidar ¡Suscríbete al canal! Y me se adictan los placeres inmediatos Al hedonismo sin remedio y a los malos tratos Pero anda, intenta dar pasos en mis zapatos Y dime si no duele olvidar Y me se adictan los placeres inmediatos Al hedonismo sin remedio y a los malos tratos Pero anda, intenta dar pasos en mis zapatos Pero anda, intenta dar pasos en mis zapatos Y dime si no duele olvidar Ah, 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 ah ah, 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 Gracias.